¡Rabias! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, entonces se comienza el mismo, permíteme invitarte a que si no hayan suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activen la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me llamó la atención por los nombres que se presentan en ella, ¿vale? Es una batalla de Urban Fest que se llevó a cabo en Mexicali y estamos ante la batalla de Chuty vs Cacha. Estos dos se enfrentarían más posteriormente, obviamente estoy hablando en pasado-futuro porque realmente yo cuando estoy grabando esto ya pasó la Ghetto Dreams League. Entonces, bueno, antes de que se enfrentaran Chuty y Cacha en Urban Fest, o más bien después de que se enfrentaran en Cacha y Chuty en Urban Fest, se enfrentaron en Ghetto Dreams League, ¿vale? Pero, bueno, aquí es una batalla de exhibición simplemente, no hay nada de por medio en Ghetto Dreams, sí lo hubo. Así que ya reaccionaremos tal vez más adelante de ella, si es que ustedes quieren, dejé en la parte de los comentarios cuando salgan los videos oficiales, ¿vale? Así que, bueno, también recordarte que este fin de semana es la final internacional de FMS y estaré en mi canal de Twitch para que me vayas siguiendo y si no lo conoces, te lo dejo en la parte de la descripción. Ya me enrollé bastante, así que el link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. Soy bueno pa'l choro, ¿ah? Pero, pero en la escuela, ¿qué tal, eh? Cuando me decían, justifica tu respuesta, blanco, papu, blanco. Vale. Por lo que he escuchado y visto, eh, es una buena batalla, es un batallón, vamos a ver si sí es cierto. Perdón. Además de que estamos, posiblemente, ante los dos mejores exponentes a doble tempo al hoy por hoy, ¿vale? Chuty es cierto, Cacha posiblemente también le esté ahí, ya sabemos que es su fuerte de él, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo contra Chuty. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones, sobre todo en Pangea 2 vs 2, este, pero bueno, todo puede pasar. Vale, la temática es guerreros, vamos a ver, guerreros aztecas, ¿no? 3, 2, 1. Yo soy de esos guerreros que se respetan, porque lucharon por sus metas. También soy como los guerreros de Dragon Ball, porque sobre una instrumental, mato a la generación Z. Ganarme es complicado, sabes, es de maya. Tú te piensas que me ganas, yo he venido desde España. Para hacerte con guadaña, para hacerte las entrañas. Yo soy cero, soy rapero, como un guerrero maya. Este se desmaya, sabe, no hace nada. Por eso yo te gano, voy tranquilo. El chico quiere hacer doble tempo conmigo. Cuidado, guerrero, que eso es una espada de doble filo. Así que a tu casa, sabes que no frena. Mira que yo te gano, suelto rimas que son buenas. Tú eres como un gato cuando estás en esta escena. Porque siempre te cagas cuando te reto en la arena. Ganarme es complicado, por eso MC. Tú eres un guerrero que me retará a mí. Para que tú me ganes en el frip, eres como gladiator. Me tienes que apuñalar antes de salir. Si no te cae. Una tras otra que te clavo. Porque si soy el puto amo. Yo soy el mejor en esta cultura. Porque Chuty coge un micro y siempre la armadura. ¡Oh! ¡Au! ¡Au! La destrozó, ¿eh? Y aún así me atreveré a decir que empezó de menos... Bueno, más bien que fue de menos a más, ¿eh? O sea, golpe tras golpe mostró autoridad en esta temática. Vamos a ver cómo lo hace Cacha ahora. Ya, ya, ya. Se cree el mejor, pero no se hace cargo. Hoy las balas te juro que las descargo. Hoy se come el trago amargo. Porque yo soy un guerrero como Miguel Hidalgo. ¡Oh! Lo hago como quiero y yo te mato en la ocasión. Te llevo a otra dimensión. Es como mirar la televisión. Guerreros del Zodiaco, sos solo una ficción. ¡Oh! Yo siempre sueno, pero este no supera. Quiere ganarme y no prospera. Yo rapeo para la albera. Si este fuese un guerrero, se esconde en la trinchera. ¡Oh! Vale. Quiere ganarme y su rima no suena completa. Por eso, gata más que el rimo. Te juro que siempre tengo la receta. Ve que mi rima es completa. Obvio que soy un guerrero y traje metralleta. ¡Oh! Te lo clavo en el lugar. ¿Sí? ¿En serio te pensabas que ibas a ganar? Pero siempre con descoro. Un guerrero no es Colón. ¡Que me devuelvan el oro! ¡Ultima! Vale. Te atiro en el lugar. ¿Qué pasa? ¿Te haces sentir mal? ¿Qué pasa? No me podés superar al guerrero de tu país. ¿Te haces sentir mal? ¡Tiempo! ¿No la clavó bien? ¡Ruido, ruido, ruido fuerte para casa! No sé. Pudo haber explotado un poco más. Se quiso ir por el lado populista. Y pues ya a veces cansa el hecho de escuchar de Colón y bla, bla, bla. Entre los españoles. Bueno, ya es una rima básica, ¿no? Por así decirlo. Ahora sí no creo que estuvo mal, pero creo que Chuty estuvo mejor. Eh, 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 ¿cómo es? ¿Cómo dice? En... ¡Tiempo! Tene cuidado, que yo sueno pesado. Este no la cuenta ni entra a ningún lado. Mejor que saque la renta, te revienta motivado. Porque el ecosistema se termina contaminado. Contro con el flow pesado cuando sueno. Pero yo le gano en la tarima. Ecosistema, tengo que hablar de esa rima. Chuty, ¿cómo está el clima ahí arriba? Negro, te voy a matar con el trabajo. Porque es un desparpajo. Ven la forma en la que encajo. Él es el ecosistema, va de arriba para abajo. Te gano, saben que sueno pesado. Vos querías ganarme y lo tenés complicado. Vos querías ir en un día de playa a mi hermano. Pero mi flow te dejó el cielo nublado. Mi rap tiene huecos, tiene metas, tiene letras y talento. Te penetra rápido y lento. Esto es el ecosistema y tu sistema hoy hace eco. Porque me la clavo siempre con la práctica. Pensaba que yo no iba a estar fuerte entre la temática. Pero mi rap tiene el control. Newton, su sistema tiene error. ¡Tiempo! Mucho mejor esta temática por parte de Cacha que la pasada, ¿vale? ¿De qué sirve su metralleta si tengo chaleco? Y toda esta gente y su respeto. Yo no te voy a hablar de ecosistema porque dentro del rap he creado mi sistema como la marca eco. A tu casa. Es que eres lamentable. Si me pongo un modo serio, un serio normal que no pare. Esto es porque es biodegradable. Tú con el micro haces la vida desagradable. Así que cállate porque sabes un distinto. Cada vez que con este nivel sabes que yo sprinto. Yo tengo claro cuál es mi sitio. No se me acaba la pila. Soy como un punto limpio. ¡Oh! ¡Valizón! Conmigo no te comparas, campeón. Tú eras el que subía al más chulo de todos. Se baja del escenario, pero convirtió en abono. Tienes el abono de derrotas consecutivas. Porque sí que te voy a dar la salida. Yo soy el caballo de a ti, la perra. Porque donde piso ya no crece la hierba. Hoy te mando a la mierda. Todo me recuerda, bro. Por eso te gano, qué cabrón. Te voy a bajar los humos en la competición. No es personal, es por la contaminación. ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Aquí creo que se ven un poco más parejos, ¿vale? Me gustó cómo lo utilizó Kacha, ¿vale? Creo que como fue más ingenioso en el sentido de que en su temática... A comparación más bien con su temática de guerreros. Creo que eso me motivó y me gustó un poco más, ¿vale? En cambio Chuty, ingenioso en ambas temáticas. Ahora sí creo que me gustó un poco más Guerreros. No sé, desde mi perspectiva. ¡Tres, dos, uno! Yo. Este quiere rapear como yo, yo, yo. Pero sabe que te fudo en este modo. Que no ganas mismo como dice que me ganas y me pones. Ya lo sabe que te jodo como todos. Dice de la metralleta a este bobo, bobo. Me mete el disparo. Te dejo cual capa de ozono, bobo. ¡Dime, bro! Sabe, le meto a mi estilo, mi flow. Oye, ya sabe por mucho que tú ya te fuertes. Ven que trefer no tiene este, mi flow. Sus zapatillas son como el puzzle, ¿no? Como la peli de Sau, que soy mejor, ya se vio. ¿Sabe que tengo con rima? Yo hoy lo dejo en blanco y negro. Hasta pero que son muy malos, siempre yo los quiebro. Me tira un disparo y lo ve todo el pueblo. DJ Sónico, ¿quién fue el primero en hacerlo? Como loco, cada vez que rimo, te aseguro que este estilo ya no me puede ganar en el ruedo. Saben que le voy a disparar porque lo prendo fuego. ¿Saben por qué yo a él le gano en el ruedo? Yo porque le tengo respeto, pero nunca miedo. ¡Uuuuuh! Yo, vas a verlo, mira cómo te gano. Utilizando el recurso de Chuty. Para no tener miedo, esto es porque trae todas del cuaderno. Pero vas a verlo, va a resplandecerlo. Piensas que me gana, yo soy un enfermo. No he venido con mucho miedo, tranquilito, que hasta ahora vas a tenerlo. ¡Oh! Dime, bro, ya sabes, te gano, pero lo dejo claro. Otra vez con los disparos, se ha vuelto un pesado. Me meten los disparos, pa, 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 paros, hermano. Yo te mamamando en cortes como un hombre con las manos. ¡Oh! Pero me dispara, este de las clavas, cada vez que tú has demostrado, los raperos van hablando de que tiene resultado, pero te aseguro que si agarró la pista le gano, porque vos querías superarme en el doble tempo, pero te reviento, lo tenés muy complicado. Pa, 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 se va para otro lado. ¿Cómo lo hago? Te aseguro que yo debía ganar. Y él no tiene nada en esta oración. Dice que en mi doble tempo no encuentra la perfección. Parece que la creación superó al creador. Al creador, pero este que cojone me quiere contar. Sí, cada vez que se jode en el río, ya lo sabe, le pensaré que yo te lo hago espectacular. Que de doble tempo me presuma este chaval. Es hablar a Steve Jobs pa, decirle que tiene un Mac. ¡Oh! Soy mejor, más talento, más estilo, más fluidez, más barras todo el tiempo. ¿Quién fue el primero en el disparo? ¿Este en un evento? ¿Y quién fue el que te enseñó a ti en Argentina? ¡Doble tempo! ¡Oh! Cuando rapeo, te aseguro que yo tengo todas las claves. Este raperos es muy malo porque esto no le sale. Te aseguro que te flow no vale. Hoy lo mato porque esto no lo sale. El último disparo es el que vale. ¡Oh! Este raperos te aseguro que no es más malo. Dice que muy bueno, pero sueno a todos lados. Cada vez que acaro el micrófono, siempre yo te gano. Dice que me enseño del doble tempo y lo repiento. Cada vez que sueno, estoy más motivado. ¡Desde Pangea que lo tengo bien traumado! ¡Tiempo! ¡Qué buena batalla, eh! Utilizando más el doble tempo o cacha, creo yo. Pero Chuty más barras y más ingenio, ¿vale? Creo, creo así. Y la primera creo que no la clavó bien Cacha. Pero bueno, no estamos aquí para discutir técnicas y nada de eso. Ya que realmente no es una batalla de competición. Hay que disfrutarla, que es de exhibición. Yau. Yau. Sí, sí. Ahora vamos a hacer silencio. Porque me encuentro muy motivado en el momento. Sónico, la verdad, te tengo que felicitar. Sos de los DJ con más talento. Me gustó mucho lo que hiciste recién. Tuviste mucho argumento. Paraste la base para que deje de sufrir en doble tempo. Ha movido el plato, este chiquillo. Pues musicalmente te explico como como tu maestro Tumillo. Si yo saco un disco, es como el internet duro. Lo pillo. Si lo sacas tú, es como un adelanto sencillo. Sí, sí, sí. Yau, sí. Sí, se ve que de música en esta ronda quiere hablar. Estuvo muy buena la rima, se la tenemos que festejar. Pero él me va a decir, me estás matando en esta instrumental. Es decir que vas a cambiar de nacionalidad. Te van a decir el alemán. Esto es un espectáculo. Me va a hablar de mi nacionalidad, el que se tira medio año fuera. El que va de país en país esperando a que le quieran. Dos. ¿Sabéis por qué le llaman el zorro a este parguela? No se llama Antonio, pero se la chupa toda la bandera. Sí, sí, sí. Pero vamos a contestarle. Tres de cuatro, ¿eh? Le dolió a Cachita. Le dolió el Cachita, yo sé, yo sé. Porque me dolió hasta a mí. Gracias, gracias. Vamos a escuchar a Cachachico. Calma, calma, calma. La verdad que en Argentina, para su público, soy todo un fracasado. No me quiere MKS, no me quiere Detoke, no me quiere nadie. La verdad que estoy muy alterado. Pero claro, él es amigo de Force, de Wals, de BTA, mi hermano. Prefiero estar solo que mal acompañado. Ya se metió con los amigos, vamos a ver cómo le responde Chuty, ¿eh? Mal acompañado. Sabéis a quiénes considero como los más fracasados, a los que solo quieren a los más conocidos a su lado. Pero entiendo que Force para ti sea una decepción, ya que para él tus batallas son como un chico sin alergias. No causas ninguna reacción. Sí, pero si vamos a hablar de raperos, pongámoslo más interesante. Él me hace acordar a alguien que quiere pero no puede ser participante. Es como el tonto en una película de terror que se muere a cada instante. Porque por más que lo evite, tiene un asesino delante. Oh, vale. Otra vez. Yo... Lo siento, pero en esas cosas tan sencillas no voy a caer. Porque creo que para una vez que venimos, os merecéis barras con nivel. A diferencia de Cacha, soy como vuestros mejores amigos. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque no digo lo que queréis oír, pero lo hago por vuestro bien. ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡En tres, dos, uno! Me da tristeza lo que dice porque yo ya lo reviento. Le estás mintiendo a todo el evento. Asesino se retira y él llora en todo momento. ¡Mentira! Esta ya la vi en Twitter. ¡Oh! Dentro estoy contento. Aquí viene. ¡Oh! ¡Pa' tu casa, crack! ¡Porque si también me voy yo, se termina el freestyle! ¡Uh! ¿Qué estás hablando? Tengo contenido en la improvisación. Siempre va emitido en la reacción. Vos no tenés la oración. Vos me tenés miedo porque sabes que puedo ser tu revelación. ¡Uh! ¿Mi revelación? ¿De qué? Nos ganaste y se empanjea. Y no por vuestro nivel. Como un perdedor no vas a ver perder. Es como ver abejas alérgicas a la mierda. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? No tiene poder. Hoy ya se la contesto. Yo soy rudo de roer. Vos contra mí no sabes qué hacer. Esto no es Ciudad de México. ¿Qué excusa vas a poner? ¡Uh! ¡Oh! 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 No es Ciudad de México. ¡Claro, bro! ¡Porque lo estoy convirtiendo en la Ciudad de Dios! ¡Uh! ¿Qué estás hablando? Si sabes que vengo aquí mismo, te puedo matar. Pero que quieren hacerlo, te juro, le sale muy mal. La Ciudad de Dios tiene mucha verdad. Porque está en la ciudad de San Johnny Beltrán. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Soy con el escenario! ¡Ey! ¡Ey! Johnny Beltrán, tienen mi respeto. ¿Has visto qué buena batalla que le estoy dando a tu nieto? ¡Uh! ¡Eso que mi rap siempre tiene! ¡Sí le gané en FMS y también en God Level! ¡Porque yo tengo todos los poderes! ¡Le gané a los novatos y ahora le gano a ustedes! ¡Oh! Pero cabrón, relájate un poquito, que es una exhibición. Pero es tan fracasado que hasta lo que no vale se lo toma con tanta emoción. ¡Oh! Tienes razón, me tranquilizo de nuevo. Es una exhibición de tu cráneo contra el suelo. ¡Oh! Porque lo hago como quiero. Decían que no, pero saben que yo puedo. ¡Eh! El cráneo vino a usarlo. Habla de mi cráneo, tuvo que mencionarlo. Este combate es como el cráneo de BDM. Y yo soy Mauricio, pues no he dejado de dominarlo. ¡Oh! ¡Oh! Seguro de la instrumental. Ven que habla de asesino. Vos siempre lo copiás. Yo sueno más que frívolo. Yo siempre te elimino. ¿Asesino es tu ídolo? ¡Oh! Pues claro que sí, lo digo. Es mi ídolo y ahora también mi amigo. Yo copio asesino. ¿Sabéis por qué? Si él es mejor que Katsa, entonces yo también. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tremendo 4x4, parce! Al final se encendió Kachita y dio una gran, gran batalla. Vamos a parar por aquí porque creo que ya no hay nada más. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo despertar de Kacha! Creo que vino de menos a más. Kachita obviamente siempre un paso por encima de Kachita. Pero en ese 4x4 dio bastantes cosas interesantes Kachita. Cuando se encendió le dio unas cuantas a Kachita. Pero obviamente si hubiera sido una batalla real creo que Kachita hubiera terminado perdiendo. Pero bueno, la verdad es que la batalla la disfruté bastante. Fue una gran, gran batalla. Junto a la de Kaiser son las que más me han gustado. Así que te recomiendo que vayas y las cheques porque también esa estuvo muy, muy padre. Junto a Chuty. Bueno, Kaiser contra Chuty, ¿vale? Y estoy esperando que suba la de Asesino contra Chuty que no la han subido de manera oficial, ¿vale? Así que cuando la suba yo creo que la subiré porque también me he visto en los comentarios que es una gran batalla. Así que pues nada, si el video te gustó deja tu like. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram en la parte de la descripción. Te los dejo junto a mi canal de Twitch para que vayas y me sigas. Recuerda que también te puedes suscribir y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo. También te dejo otro video por aquí para que vayas y lo cheques. Y te convenzas ahora sí de quedarte en esta comunidad de Aztec Lion. Así que pues nada, no tengo más que añadir. Así que yo me despido, ¿no? Sin antes de recordarte que te vea el siguiente video con más. Rap.